Cuando nos vamos a aquel mural bellísimo, nos venimos a otros murales, en este viejo edificio de la calle Parías. Viejo edificio de San Miguel, ¿eh? Otro mural extraño, extraño. Esto parecería esotérico, aunque tiene un símbolo aquí. Muy, pero muy raro, ¿no? Y ahí otra vez el símbolo, la hoja y el martillo. Esto ha de ser muy bello todo esto. Murales de San Miguel Arcángel. Imágenes de San Miguel. Gracias. Gracias. Gracias.